Yo me acuerdo también que hubo en cierto momento algún tipo como de confusión, vaya, de que iban a ser parte también del desarrollo de Tortilla, güey. ¿Qué tan cierto era eso? ¿Cómo estuvo ahí el desmadre? No, nosotros íbamos a desarrollar Tortilla toda la temporada, pero al final nos agarró el tiempo y bueno, no se pudo organizar bien, porque por X, Y razón no hubo tiempo para organizarlo y al final Auron estaba como teniendo que tomar una decisión ya, porque había que sacar la serie y bueno, al final salió por otro lado la serie. Ya, ok, sí, porque sí estaba viendo yo ahí de que decían de que sí, que ale o que no, que ale y que sí y así, entonces pues sí, fue como, pues ahí la dudita también de qué tanto iban a ser parte de ustedes, pero bueno, ni hablar, será para la siguiente ocasión. El tema del tiempo fue por desafío, me imagino, ¿no? O la división de trabajos o no tanto así. No tanto porque nosotros terminamos de desafío y la idea era justo después de desafío dedicarnos a Tortilla, pero también como que hubo un cambio de planes porque lo querían sacar antes y nosotros no podíamos porque estaba desafío, entonces, más o menos. Ya. Por varias razones. Por varias razones.